Preguntarle, la semana pasada se presentó aquí el informe sobre los programas del bienestar y pues uno de los programas que caracterizaron la primera mitad de su sexenio fue tandas del bienestar y los créditos a la palabra. A mí me gustaría preguntarle, presidente, durante el informe que nos presentó, que le dio al pueblo de México el primero de diciembre en el Zócalo, usted mencionó que en los primeros tres años de su gobierno se entregaron tres millones setecientos mil créditos a la palabra en los diferentes tipos y modalidades que hay. ¿Cómo va el tema de los pagos, presidente? ¿Cuántos se han pagado? ¿Cómo va el avance de estos pagos? Porque también se mencionaba o mencionábamos en esta conferencia que en el presupuesto para este año 2022, pues no se contemplaba más presupuesto para estos programas y usted mencionaba que estaban analizando que fuera como una especie de crédito revolvente que mientras… entonces preguntarle cómo va el asunto. Sí, estamos por tener ya un informe de todos los créditos, la recuperación de los créditos y en efecto lo que estamos pensando, por eso no se asignó presupuesto, porque ya hay una cantidad de recursos de los pagos que se han hecho en tandas y en los créditos que se entregaron sobre todo durante la pandemia. ¿Se acuerda que fueron créditos de 20 mil pesos a pagar en tres años con mensualidades? Vamos a tener la semana próxima una reunión, van a participar de Economía, Bienestar, todos los que… el Seguro Social, porque se acuerdan que hubo créditos para pequeños empresarios que no despidieron a sus trabajadores. Entonces, y vamos a saber, vamos a tener un informe de cómo se dispersaron los recursos y cuántos se ha recuperado y qué se va a hacer con ese dinero. Y también preguntarle si, bueno, dependría también de este informe, la continuidad que tendría el programa. A partir de este informe la continuidad que tendría el programa, sobre todo por el tema de apoyar a más personas que estén buscando este tipo de apoyos. Sí, sería cómo está la recuperación y ese mismo recurso entregarlo a quienes lo necesitan.